Bien, entonces, continuando con la clase de hidrostática, seguiremos resolviendo los ejercicios del 8 hasta el 10. Nos dicen, en el ejercicio 8, calcular la diferencia de presiones entre los puntos A y el punto B. Listo, entonces, como nos piden diferencias de presiones, vamos a tener que calcular las presiones totales tanto del punto A como el punto B. Bueno, las presiones totales del punto A, las voy a tener que calcular de la siguiente manera. Yo sé que este punto está inmerso en el líquido, ¿cierto? Por lo tanto, como está dentro del líquido, habrá una presión hidrostática en A. Y ahora, tenemos que analizar si está entrando en contacto el aire y afectando aquí, a este punto. Entonces, en el dibujo también veremos que el aire también ejerce presión. O sea, la atmósfera existe una presión atmosférica aquí. Que va a afectar a ambos puntos, como vamos a ver. Entonces, la presión hidrostática en el punto A sumado con la presión atmosférica. ¿Bien? Listo. Entonces, ya tenemos la presión total en el punto A. Y la presión total en el punto B, esta va a ser mi primera ecuación. La presión total en el punto B será igual a la presión hidrostática de B, que es este punto, con la presión atmosférica. Esta sería mi ecuación 2. Entonces, sería la diferencia de estas dos presiones totales es lo que me piden. Bueno, si las restamos, tendría que ser PTA menos PTB. Estos dos se eliminan y me quedaría PA, bueno, la presión hidrostática de A menos la presión hidrostática de B. Sería lo que yo estoy buscando. Entonces, procederemos a desarrollar la presión hidrostática de A. Que la obtendremos con la densidad de líquido en donde está A multiplicada por la profundidad. Esta profundidad la vamos a llamar X. X metros, ¿bien? Vamos a trabajar siempre en metros. Entonces, X metros. X metros de profundidad. Esto restado con la presión hidrostática de B, que será la densidad de B por la gravedad. Y esto multiplicado por la profundidad que se encuentra B, que es X metros más 50 centímetros. Pero mira, nosotros trabajamos en metros. Por lo tanto, esto sería 0.5 metros. ¿Bien? Ves de 50 centímetros, 0.5 metros. Entonces, acá tendríamos X más 0.5. ¿Ya? Distribuimos estos a cada uno y nos quedaría la densidad de líquido multiplicado por 10 por X menos la densidad de líquido multiplicado por 10 por 0.5. Y por acá la densidad de líquido por 10 por X. Eso es lo que tendríamos que hallar. Entonces vemos, densidad de líquido 10X se elimina con densidad de líquido 10X negativo. Y acá tendríamos negativo la densidad de 10 multiplicado por 0.5. Pero ya recuerdo que la densidad del agua era igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Entonces, reemplazamos acá y sería menos 1000. Menos 1000. Nos quedaría una diferencia de menos 5000. Bien. Una diferencia de menos 5000 pascales. Porque estamos hablando de la presión. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Lo que pasa es que la presión entre más abajo esté va a ser mayor, pues. Entonces, nosotros hemos restado A menos B. Entonces, A es un número menor al B. Entonces, cuando los restamos, el resultado nos va a salir negativo. Bien. Entonces, acuérdate. Entre más profundo esté, más presión va a sufrir. Por eso el resultado nos ha salido negativo. La diferencia de presión en sí es 5000. Bien. Solo que acá quiero aclarar que es negativo justamente porque B sufre una presión mayor. Entonces, esa sería la diferencia de presiones entre los puntos A y B. Pasamos a resolver el siguiente problema. Calcular la masa del émbolo 1. Si la masa en 2... Ok. Solo quiero estar seguro con la imagen. El émbolo 1 es este de acá. Esto de aquí es el área 1. Por lo tanto, acá estará la masa 1. La masa del émbolo. Y acá será la masa del segundo émbolo. Entonces, esto tiene un área 2. Bien. Y nos dicen que el líquido es el agua. Entonces, agua por acá. Ok. Entonces, tenemos que hallar la masa del émbolo 1. Nosotros nos damos cuenta que los émbolos están formando una isóvara. Bien. Quiere decir que la presión en este punto es igual a la presión en este punto. Entonces, decimos, presión 1 va a ser igual a la presión 2. En la presión 1 vamos a encontrar cierta fuerza. Fuerza 1 dividido entre el área 1 para calcular las presiones. Y fuerza 2 dividido entre el área 2. Dilan, pero ¿cómo que fuerza? Yo no veo ninguna fuerza ahí. Lo que sucede es que los émbolos tienen por sí mismos una fuerza que se va a llamar el peso. Entonces, yo tengo que recordar. ¿Cómo calculamos el peso? El peso se calcula multiplicando la masa del objeto por la gravedad. Bien. Entonces, como el objeto 1 tiene una masa 1, lo voy a multiplicar por la gravedad y así tendría la fuerza 1 que estaría actuando. Esto, dicho de otro modo, para que lo tengas claro, es el peso 1 dividido entre el área 1 igual al peso 2 dividido entre el área 2. Esto es lo que estoy haciendo. Entonces, el peso de 1 es la masa de 1 multiplicado por su gravedad dividido entre el área de 1. Bueno, igualamos a la masa de 2 multiplicado por la gravedad dividido entre el área 2. Y como vemos, gravedad y gravedad se eliminarían. Entonces, nos queda una relación de masas y áreas. La masa de 2 es 7 kilogramos. Y el área 1 es 4 centímetros cuadrados. Bueno, tenemos centímetros cuadrados. Los debemos convertir, acuérdate siempre, a metros. Entonces, ¿cómo convertimos, digamos, de centímetros cuadrados a metros cuadrados? Yo tengo que recordar por acá, vamos a ponerlo de otro color para que lo puedas notar, que el... Yo tengo que recordar que 100 centímetros equivalen a un metro, ¿cierto? Ya. Y si le vamos al cuadrado, ¿qué tendríamos? Bueno, tendríamos 10.000 centímetros al cuadrado equivalen a un metro cuadrado, ¿no? Y mira, acá simplemente se hace una conversión, nada más. 4 centímetros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados será? Operas en ASPA y te quedaría que lo que tú estás buscando siempre lo vas a tener que dividir entre 10.000. Bien, para pasarlos de centímetros a metros cuadrados. Siempre dividir entre 10.000. Ya, entonces, eso es lo que vamos a tener. Por lo tanto, la masa en 1 es lo que me están pidiendo. Entonces, lo vamos a dejar así, como masa 1. Lo dividimos entre el área de 1, pero el área de 1 es 4 dividido entre 10.000. Bien, porque tenemos que convertirlo en metros cuadrados. La masa de 2 es 7. Y el área en 2 es 140 entre 10.000. Entonces, 10.000 y 10.000 se pueden eliminar. Bien, ¿por qué? Porque por orejitas te vas a dar cuenta que te va a quedar 10.000 m1 sobre 4 y 10.000 por 7 entre 140. Entonces, va a ser exactamente lo mismo, se pueden eliminar. De ahí, séptima acá, séptima acá te quedaría 1 entre 2. Bien, entonces tendrías 1 entre 20 igual a esto entre 4. Pero te quedaría que la masa de 1 es igual a 4 entre 20. O dicho de otra forma, un quinto. Que es lo mismo decir también 0.2 kilogramos. Esa sería la masa de M1. 0.2 kilogramos. Bien, continuamos resolviendo por acá el ejercicio número 10. Nos dicen, si los émbolos son de masa despreciable y la masa M mide, perdón, la masa M tiene 60 kilogramos, calcula F. Ok, entonces la imagen que tenemos es este, más o menos así. Nos dicen que hay una roca aquí de masa M y hay una fuerza aquí actuando. Listo, y las áreas las he anotado por acá. Entonces tenemos que hay una fuerza aquí que está actuando, está empujando al émbolo y aquí hay una gran roca de masa M. Y acá hay una fuerza. Bien. Y están en la misma isóvara los émbolos. O sea, acá hay émbolos. Entonces están en la misma isóvara. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente decimos que la presión aquí será igual a la presión aquí. La presión en 1 va a ser igual a la presión en 2. La presión en 1 es ejercida por esta fuerza dividida entre el área de esa zona. Y la presión en 2 es la fuerza que tiene esta masa. O sea, la masa por la gravedad dividido entre el área que tiene ese émbolo. Entonces tendremos que la fuerza en 1, que es lo que buscamos, dividido entre el área que es esto de acá, 50 centímetros cuadrados, va a ser igual a la masa de este objeto, que sería 60, sobre, ah, 60 multiplicado por 10, y todo esto sobre 150. Dylan, ¿y por qué no conviertes acá los centímetros cuadrados a metros? Lo que pasa es que acá también, digamos, un poco torpe de mi parte, también, digamos, se van a eliminar acá los centímetros cuadrados, los centímetros cuadrados, como pasó en este caso. Entonces, como se van a eliminar, no hay problema con las conversiones en estos casos, cuando hablemos de área entre área. ¿Bien? O sea, si ambos tienen las mismas unidades, centímetros cuadrados, centímetros cuadrados, no hay problema, no hay que hacer ninguna conversión. Bien, entonces, continuamos. Sacamos 50 va aquí, 50 va aquí, me quedará 1, y acá me quedará 3. Tercia aquí, y tercia aquí, me quedará 1, y acá me quedará 20. 20 por 10, entonces tendríamos que la fuerza sería de 200 newtons. ¿Bien? Esa sería la fuerza que tendríamos que aplicar. 5. 9. 10. 12.